El Servicio Meteorológico Nacional detalló que hoy la onda tropical número 26 se desplazará lentamente sobre el sureste mexicano en combinación de un canal de baja presión sobre la península Yucatán, con lo que también ocasionará lluvias de fuertes a intensas en los estados de Chiapas, de Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Por otra parte, otro canal de baja presión se extenderá sobre el norte, occidente y centro de México, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico.